Las comandancias de la 26 zona militar y del 63 batallón de infantería con beneplácito honran al padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla. Un estandarte que representó la bandera nacional como símbolo que enalteció el fervor patrio de los mexicanos que lucharon para abolir y suprimir el yugo de la dominación española, otorgando al pueblo mexicano los ideales de justicia, patria, libertad e independencia. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, a los 12 días del mes de septiembre del 2017, firman los ciudadanos general brigadier diplomado de estado mayor, jefe de estado mayor de la 26 zona militar, Adalberto Sergio Rojas Mira y el coronel de infantería diplomado de estado mayor, comandante del 63 batallón de infantería, Francisco Alvarado Terán.